Por falta de calefacción Zona fría esa, eh Y en un día como hoy encima Zona fría Chicos, feliz día, que lo pasen muy bien Feliz día, muchas gracias por todos los mensajitos Y los invitamos a quedarse en la pantalla del 7 Porque se viene el destino final Para seguir recorriendo a Rusia A poquitos días de la Copa del Mundo Y mañanas compartidas enseguida Y después mañanas compartidas El equipo que conduce Marcelo Ortiz A todo este grupo de compañeros Que nos siguen ahora en la mañana Que son periodistas Que tengan también un buen, buen, buen día A todos los colegas de nosotros Chau Sean felices Mi son svegliato E ho trovato l'invaso Partigiano Portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao Partigiano Auspician Destino final Copa del Mundo Rusia 2018 Vea Pago fácil Ficamen Western Union Gobierno de Mendoza Coca-Cola Ceosa Edensa Bodegas Stafili Doctor celular Y PC Group Te prometimos En el capítulo anterior Presentarte el Estadio Locomotiv En el que los equipos de Nizhny Novgorod Juegan como locales Y acá los tenés Es ideal para que la selección de Uruguay Que tendrá su búnker en esta ciudad Durante el Mundial O hasta Argentina Si Jorge Sampaoli lo cree conveniente Antes de jugar contra Croacia Puedan hacer alguna práctica El Estadio Locomotiv Tiene un aforo de 18.000 espectadores Su estética es setentosa Con la clásica pista de atletismo De los viejos estadios de fútbol Que se utilizaron para competencias polideportivas Acá juega el Fútbol Club Volga El equipo más popular de Nizhny Que entre 2011 y 2013 Disputó el campeonato de primera división La Premier League rusa Un cuadro muy modesto Que incluso se llegó a comer una goleada 0 a 7 Catastrófica Contra el Spartak de Moscú Hace unos años La gente lo tomó como algo normal Porque los habitantes de Nizhny Son más del hockey sobre hielo Que del fútbol Ahí sí que pinta el fanatismo Vos y cada argentino que venga a Nizhny Encontrarán una ciudad tranquila Limpia Muy cuidada Con una calle peatonal Bolsnaia Pokrovskaya Ancha Con una variada propuesta cultural Y llena de bares Que nunca duerme Muy parecida a la famosa Arbat Vieja de Moscú Maxim Gorky Para los rusos El tercer escritor más importante de la historia Detrás de Pushkin y Dostoyevsky Pero el más influyente de Rusia En la era moderna Está presente en cada lugar emblemático de la ciudad Se llamaba Alexei Peshkov Y como su infancia fue muy triste Adoptó el seudónimo Maxim Gorky Que en ruso quiere decir El máximo amargo Gorky se quedó huérfano a los 11 años Y lo crió su abuela Abandonó el colegio a los 12 para trabajar Pensó en suicidarse Y escribir Le ayudó a encontrar motivos para vivir Comenzó una carrera como periodista Que le llevó a convertirse en la voz literaria De los desposeídos y los oprimidos Se relacionó con Lenin y Stalin Apoyó la revolución Y su vida está llena de aventuras Nizhny Novgorod Le considera hijo pródigo Y la ciudad que entre 1932 y 1990 Adoptó Gorky Su seudónimo Como nombre oficial Le agradece su legado en cada parque Mirador o sitio turístico Cuando venís caminando por la Petonal Te topás con el Jardín Aleksandrovsky Y tanto si bajás por los senderos Como por los casi 600 escalones De Chkalovskaya Al costado del Kremlin Te encontrás en la ribera Nizhny Volskaya Con la estatua de un ciervo gigante El símbolo de la ciudad El parque Gorky La catedral de la natividad El propio Kremlin de Nizhny Y el monumento a Julio Verne Son lugares que tenés que venir a conocer Además de alentar a la selección Y del centro Nos venimos a Strigino El nuevo aeroporto de Nizhny Novgorod Que fue abierto en marzo de 2016 Matriushkas simbólicas de estética modernista La última tecnología Y una puesta en escena A la medida de los grandes aeropuertos del mundo El deseo nuestro Y de todos los argentinos Es que cuando tengas que dejar Este hermoso aeropuerto Que es Strigino El próximo 6 de julio Lo hagas con la felicidad De saber que estamos En las semifinales del mundial Por segunda vez consecutiva ¡Vamos Argentina! Auspiciaron Destino final Copa del Mundo Rusia 2018 Vea Estás ahorrando bien Pago fácil Estamos cerca Ficamen Concesionario oficial y beco En Cuyo Western Union Movie Money for Better Gobierno de Mendoza Coca-Cola Sentí el sabor Seosa Proyectando el crecimiento Edensa Toda la energía puesta en voz Bodegas Stafili Mendoza Argentina Doctor Celular Estamos donde vos estás Y PC Group Mucho más Que una piscina Hands up the colors Si, es bueno Mendoza Argentina Y PC Group En Cuyo Lesión Contro En Cuyo Los ¡Buen día, buen día para todos! Así estamos arrancando hoy en el Día del Periodista, las mañanas compartidas. ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenido, buen día. Día jueves, 7 de junio, dice el calendario, del 2018. Hoy, jornada fría en Mendoza otra vez. Y sí, papá, sí, todos los días jornada fría, estamos en junio. Julio, ya un poco. Y lo que pasa es que hasta que no aparezca otro recurso, digo, jornada fría, ¿por qué? Y estamos un poco difónicos. Ya tenemos una baja en el equipo hoy. Una baja, pinchó, tubular, derecho. Ha quedado en el camino. Nada, pero por unos pocos días. Daniela Gutiérrez no está con nosotros. Mira, nos está viendo desde su casa, así que mandarle besos. Un beso a Dani, un beso a ella y a su familia, a las dos. ¿Dos o tres son? No, son tres hermanos. Ah, son tres hermanos. Claro. Besitos para ellos, señores. Nueve de la mañana con... Ocho minutos. Ocho minutos. Ocho minutos. Ya ocho minutos. Ya ocho minutos, Marcia. Vamos hasta las diez y media. Mirá, mirá. Hoy tenemos festejo del periodista. Claro que sí. Una mezcla va a estar buena porque va a ser una mesa de generaciones. Van a sentarse en generaciones de periodistas. Sí, tres generaciones. No de degeneraciones. De generaciones. En un ratito nada más. No me hagan... Yo les pido que no me ofercen mucho porque... No sé si llevo a las diez y media. Y tengo un día de mucho festejo. Sí, 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 sí. No, un día tremendo, tremendo. Señoras y señores, anote a partir de ahora este número telefónico. Claro que sí, es el 261-3456-816. Re fácil, Marce. Sí. Es como una rima. Mirá, 261-3456-816. Porque ese ahora es el WhatsApp de Mañanas Compartidas. Ah, no, que venga la autista ya. Qué pinta, Marce. Algo me pasa que me he deshinchado. Marce, viene el lunes. No, que venga hoy, que venga hoy. Ya el lunes se complica. No puedo ir hoy. Ah, viene el lunes, así que preparate. Bueno, señores y señores, hoy, a ver. Debe ser una de las series más importantes de los últimos tiempos. Sin dudas. Algunos la catalogan como la más relevante e importante. Aunque, obviamente, que Doctor Howe fue fuerte, que... Lost. 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 Breaking Bad. Aseguran que fue una de las más fuertes. Pero esta serie, La Casa de Papel, entró como por un tubo. Pero, además, su música y su historia, Javier Cassetti la va a contar. En un ratito nada más. ¿Qué tiene que ver la música? ¿Es fue hecha para esto? Bueno, bánquense un poquito. Esto ustedes y nosotros hacemos mañanas. Compartidas. Estoy preparado, estoy lento. Hola, ¿cómo estás, Marce? Hola. Boriosi, pero escúcheme, usted me va a ir, Marce. Sí, también. ¿Qué haces, Cusimano? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi amigo Nacho? ¿Cómo estás, Marce? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. ¿Ninguno se arrepiente? ¿Ves que ese arrepiente soy yo? Sí, por ahora sí. Debe ser el estrés que ustedes me cargan. Sí, sí, porque la paso mal. Me cargan un estrés tremendo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué vas a preparar? ¿Sopa de calabaza? Sopa de calabaza y jengibre. Venite. Mirá, hoy te ha venido negro. Hoy no me viene muy ligante, ¿no? Muy ligante. Como Sergio. Sí, sí. Ah, claro. Delantal de Alta Cocina, negro, sobrio, está bueno. Me encanta lo delantal de Alta Cocina. Si hay agua por ahí, ¿no? Sí. Unos 70 litros que venían necesitando. Sí, bueno, más o menos. Perfecto. Me encanta. Es fácil. Facilísimo y rápido. Bueno, los regalos. Ah, Manuela, está el 24-21 de la cera. Si no, Perú 708, oficina número 5, en el centro donde está Zafiro. Digo, los regalos para el del periodista. Obvio. Acepto sándwiches, salami y queso, mi preferido. No, acá no. ¡Qué rico! Acá sopa de calabaza y jengibre. No, no, no. Acá sopa de calabaza y jengibre. Y jengibre. ¿Cómo? Y jengibre. ¿No es picante? No, el jengibre... No, pero vos... Yo aplaudo como... ¿Cómo vamos a hacer un asado si vale 200 mangos el kilo de carne? Asado de... No, hagamos asado con rancho pollo. Al que le gusta vender, al que no le gusta también, hermano. Rancho y cola de pollo. No hay más sabroso que la cola. La cabadilla. No hay más sabroso que la cola de pollo. ¿En serio? ¿El rancho y la cola de pollo lo han comido? Creo que no. ¿Cola de pollo? Nunca, pero nunca comiste la cola de pollo. No. ¿Pata, muslo, ala, rancho, pechuga? Es muy top este pibe. Si has comido rancho, te has enterado que se llama rancho. Sí. Rancho, pechuga, pata, todo. ¿Pero cola de pollo? ¿Cuál es la cola de pollo? Y el rancho está junto, pues. Esa cosita, esa cosita que salita así que parece grasa. ¿Tiene grasita? Porque el pollo se viviente. Lo que tiene grasita y es rico y lo que... Tiene grasita. Entonces te has comido... Te has comido... Es una tortura esto, por lo menos. Brunela parece que estamos hablando extraterrestres. Ah, claro, porque es vegetariana. Ah, es vegetariana. ¿Has comido cola de zapallo? Se sabe. Es riquísima, bueno. Es riquísima, de berenjene. Ah, bueno. Bueno, escúchame, querido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, arrancamos muy fácil. Mirá, vamos a poner una olla al fuego. Sí. Y los ingredientes son pocos. Tenemos cebolla. Como ha procesado, no hace falta hacer ningún corte parejo ni nada. Ah, bien. ¿Sí? Porque vos me sabés con nombres raros, viste, los cortes. No, no, por eso. Que la culiana, que la brunela, que la Daniela, los cortes de Daniela. Podemos poner el nombre ese corte. Vamos a poner, bueno. Corte de brunela. Es bien. Irregular. Vamos a poner. ¿Cómo es el corte de brunela? El corte de brunela es irregular. No, no, bueno. El corte de brunela es la cebolla. Te hace llorar. Te hace llorar. Sí, sí, la brunela te hace llorar. Te hace llorar. Manteca, manteca con aceite de oliva. Manteca para que le dé también un poquito de sabor. ¿Sí? Vamos a poner la cebolla. Arranqué al revés hoy, ¿no? Sí, arranqué al revés. Ya voy con vos, Simás. Es rapidísimo, Julio. Así que espérate un rato. Además, no se caliente que es el día del periodista. Hoy te perdonamos, Marcos. Es el día del periodista. Claro. Me acabo de tomar una pastilla que no sé si estoy parado o estoy sentado. Qué día es, claro. Pánquensela. En cualquier momento digo las 12. Hola, bienvenido a Buendía Argentina. Cualquier cosa. Digo, adelante, profesor Ácaro. Cualquier cosa puede pasar hoy. Porque la pastilla esta... Es para eso. Sí, dale. Cebolla. Sí. Ajo. Romero. Tengo acá, ¿sí? Una ramita de romero que esto es para darle sabor. Le metemos la rama así entera de romero. Jengibre. Sí, jengibre. No sé si todos lo conocen. Mi mujer me hizo un té. Escuchen esto atentamente. Ustedes que no creen en los testes. ¿Cómo lo creen? En los testes. ¿Se dice testes? Buscálo en Google. Hay que googlear. No, en los testes. En los testes. En los... No testes. En los testes. En los testes... De jengibre es buenísimo. Milagroso. El jengibre. La miel. El limón. Y no sé si quería salir o qué, pero le echó otra cosa que dormí 24 horas seguido. Y todo eso lo que le vamos a poner ahora... Estaba picantón. Todo eso le vamos a poner a la sopa. El jengibre es lo picante. Y me mantuvo... El jengibre ayuda mucho a... Me mantuvo en pie. Menos mal que no estaba la cámara para ir. Me mantuvo arriba. El jengibre está bueno porque también te ayuda con las vías respiratorias, te abre el pecho. Lo que sí me pasó con el jengibre es que es afrodisiaco. Apa. ¿Y qué pasó después? No, no, no. Dicen que... Pero... Lo comprobaste. Pero dijiste, me pasó. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué te pasó? Claro. Me decía a transpirar tremendamente. Pero... ¿Pero por qué? Porque levanté temperatura, pero no necesariamente te dice temperatura... Sí, me matan todas las bacterias acá del... ¿De qué? Cuello, la garganta. La garganta, sí, sí, está bien. Bueno, jengibre lo ponemos también adentro de la olla con la cebolla, el ajo y el romero. No te quiero... ¿No lo has puesto mucho, Nacho? No, no, está bien. Está bien, que tenga... Si va a ser de jengibre, que tenga mucho sabor de jengibre. Que tenga jengibre, sí, señor. Zapallo. Acá tengo zapallo inglés. Puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser el zapallo coreano. De calabaza y jengibre. Sopa de calabaza. Exacto. Mirá, has puesto cartelito. Pusimos un cartelito. Le vamos poniendo un poco de onda. Ese se lo choréaste a la... No. No, no, no. Lo trajiste vos. Porque le estamos choréando todo lo que le quedaba a Gisela, si no lo estamos trayendo para acá. Lo choré, pero del otro lado. Cualquier momento el sillón. Lo que veamos del otro lado, nosotros... Gisela, Gisela. Total, de aquí que llega el mediodía, ni se va a enterar. Bueno, mirá. Y acá tenemos entonces el zapallo de la calabaza, que la vamos a agregar también adentro de la olla. Sí, señor. ¿Qué le vamos a poner? Una cucharadita de miel. Así que para estos días de frío, fíjate, jengibre, miel, ajo, cebolla... ...que se me ayuda un montón. Una cucharada de miel. La miel es milagrosa. Bueno, ¿y a esto qué le vamos a poner? Leche y lo vamos a dejar Marce cocinar hasta que el zapallo esté blando. ¿Yo puedo comer un poquito de esta miel? Sí, el mate cocido le podés una cucharadita también. Ah, sí, voy a hacer. Para endulzarlo. Lo dártelo y le ponés el mate cocido. No, no, si no dice nada. No vale, no va a chupar la cuchara. Bueno, a este Marce entonces le vamos a poner leche. ¿Cuánto de leche? De leche le vamos a poner medio litro de leche. Y yo voy a dejar que se doble un poquito más y le agrego la leche. Vamos a dejarlo hasta que el zapallo lo pinchemos con un cuchillito de un tenedor y esté blando. Y ahí lo vamos a procesar. Si vemos que se reduce mucho la leche, caldo de verdura. Yo tengo caldo de verdura, le vamos a agregar un poco de caldo para que también ahí busquemos, digamos, lo que es la consistencia de la sopa. Viste que a algunos les gusta más cremosa, a otros les gusta un poco más líquida. Así que muy fácil, pocos ingredientes. Me encanta. Barato porque el zapallo ahora está de temporada. Sí, señor. Que es libre también. Barato, bien. Así que bueno, lo dejamos. Me encanta. Gracias, Nacho, querido. Me llevo la miel para poner un poquito de la leche cocido. ¿Vos sabés que entre tantas cosas que me enseñó uno de mis maestros, Marcelo Romero, que está por ahí. Gracias por venir, Marce. Y Raúl Marín. Hola, Raúl. Marce, ¿qué tengo que tomar para que se me afloje un poquito la tos y la garganta? Esas cosas que traía de Italia negra, ¿no trajiste? Ah. Para que te vamos a dar micrófono y así ahora. Ahí está. ¿Cómo? En nuestras viejas épocas se tomaba, se hacía, se servía una hojita de laurel a la noche. Ah, a la noche. Con miel. Y te tomabas una aspirina. Transpirabas toda la noche y al otro día gritabas como un hincha de fútbol. Como cabra. Hay una cosa más, ¿me escuchás? Sí, Raúl, perfectamente. Hay una cosa más moderna. Decime. Con limón, miel y jengibre. Ah, bien. Bueno, me gusta. Jengibre tengo, jengibre tengo, pero la patita esa marrón que me trajiste de Italia esa vuelta que era más... Esa se llama licuiricia. ¿Y dónde está la noche? Trajiste licuiricia. Te traigo ahora, me voy al 21. Gracias. Ya te traigo. Gracias. No, espera, hay otra buena de los italianos. ¿Cuál? Que es grapa con miel. Bueno, consigan lo que sea para llegar a fin del programa. Señores, han visto quién es querujito nos vamos hoy, ¿eh? Raúl Marín, el maestro Marcelo Romanelo. Ya lo veo a Ricardo Mutacuto que está acá. Ricardo, querido. Para la mesa que vamos a formar de periodistas en el día... Ya, güey, esta es miel. No sé, la marca. ¿Querés miel? Miel. No, esta no la pone. En un ratito, la mesa de los periodistas, ¿eh? Lujito que lo vamos a usar. Bueno, me voy a poner un poquito de miel. Mientras tanto, Imacio, si vos te preparás, querés, querido. Dale, papá. Ya le puse miel, ¿no? Sí, me parece. Sí, sí, en cualquier momento digo... Es rara esta patita que te han dado. En cualquier momento digo, conociendo, cualquier cosa. ¿Cómo hacer conociendo? Ya no sé ni qué estoy conduciendo. Me he tomado una patita que me ha... Me ha dado vuelta, no sé qué va. Señores, ¿qué pinta trajo Miguel Macio? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias, queridos. Feliz día, Marcelo. Feliz día para todos los periodistas que están en el otro lado. Bueno, vamos a empezar a hablar del Mundial. Nos metemos en clima mundialista. Ya a nada, a absolutamente nada. Siete días. Sí, señor. Jueves que viene ya vamos a estar hablando del arranque de la Copa del Mundo en Rusia. Yo escucho esta música y se me eriza la piel. ¿La dejamos andar un ratito? Absolutamente. Qué preciosa. El mejor tema de la historia de los Mundiales, sin lugar a dudas. En una yostra. Se equivocó, pero arranca así. Se equivocó el que canta. Sí, 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 estáis viendo. ¿Por qué arrancamos con Italia 90? ¿Por qué? No tiene nada que ver en realidad con Italia 90. Vamos a hablar de los no convocados al Mundial. Pero sí, otra vez, pero vamos a... Pero es noticia vieja. No es noticia vieja, porque armamos un top 5 a partir de que el lunes se conoció. No me diga, me encanta. A ver. ¿Quiénes van y quiénes no van? Y dijimos, ¿quiénes son los que se lo están perdiendo y realmente tendrían que estar? Puesto número 5, Álvaro Morata. Ustedes lo van a conocer. Ah, pero me estás hablando de todo el mundo vos, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de las grandes figuras del fútbol internacional que no van a estar presentes. Álvaro Morata. El gran fiasco de la temporada en la Premier League. Eso es lo que dijeron algunos. ¿Pero porque es caro este muchacho? Este hombre es el futbolista español más caro de la historia. ¿Pasó? Está lindo, dice la producción. Sí, la chica. A cualquiera ven lindos menos a nosotros. A mí me duele mucho. Daniel Alves. Sí, decime, dale. Puesto número 4 para él. Uno de los que más van a extrañar seguramente, los brasileños. ¿Por qué no lo convocan a Alves? Si Alves yo lo quiero en mi equipo. Sufrió una lesión en el último partido de la temporada con el Paris Saint-Germain y por eso no va a estar... Pero es un garrón, digo, no es que no lo convoquen. Claro, pero uno dice, los brasileños tienen laterales para tirar al techo, lo van a reemplazar. Bueno, no tanto, porque el único que tenían era Fagner, que no lo conocía nadie, juega en el Corinthians. Finalmente va a jugar Danilo. Tiene nombre de filtro de auto. Fagner, sí. Pero a ver este tercero, dale, a ver. Número 3, Leroy Sané. Este no lo conocemos tanto. El que no es muy fanático del fútbol no lo va a tener. Leroy Sané, que juega en la selección alemana. 22 años, la rompe en el Manchester City. Finalmente decidió Joachim Löw que no esté en la lista de los 23. ¿Him Löw? Sí, claro, exactamente. Joachim Löw, este lindo, dice... Están lindos, tienes 10 años el muchacho que está en la política. Sí, está bien. Solamente dos delanteros van a llevar la selección alemana al mundial. Solamente dos. Para que los alemanes llevan uno o dos y siempre llegan a la final. Es cierto también. Porque laburan en equipo, hermanos. Son una maquinita, van todos para adelante, todos para atrás. ¿Qué más? A ver, dale. Puesto número 2 para un argentino, el que más conocemos. Este también, Papá Frita, Sofá. Este muchacho sin códigos, el mal amigo. Pero hace goles, Marce. El que no lo invito a mi casa ni... Mamá. No, por favor. Leiría de Icardi del mundial. ¿Les parece lindo a las chicas? ¿Les parece lindo a la chica Icardi? Es fachero. Es lindo, es lindo. Sí, es fachero. Ah, es fachero. Sí, es muy fachero. Pero un nuevo término. Marce. El término de la icardeada. La icardeada. Un tipo que inventó un término, un verbo. Sí, sí, sí. Este tipo icardeó a otro. Bueno, finalmente Icardi, aunque San Paoli cuando llegó dijo que iba a ser titular, quedó afuera de todo. Es cierto que cuando San Paoli llegó, Icardi la metía todos los domingos, el Inter era puntero en el calcio italiano. Finalmente todo eso cambió. El Inter recibió un masazo mental y anímico y terminó quedando segundo. Por eso, Icardi es otro más de los que lo miran por TV. Lo calentó mucho. ¿Vamos al puesto número uno? Estaba bien caliente. Este es el que nos hizo sufrir hace cuatro años. Mario Getze también se quedó fuera de la nómina. Me llama mucho la atención porque era un pibe cuando nos clavó. Mirá, Mario Getze generó mucha preocupación en el mundo del fútbol en los últimos años porque no se descubría exactamente qué es lo que tenía. Finalmente lo que tiene y ya se descubrió es una patología que hace que pierda tejido muscular. Ah, pero perdón, perdón. Sí, en realidad no es tan grave porque se lo han descubierto a tiempo y porque lo pueden cambiar. Es un problema bastante serio. Ah, pero no lesión de fútbol, digo. No, es una lesión... En el sistema nervioso, supongo. Exactamente, es en el sistema nervioso. Le va generando pérdida de tejido muscular. Es tremendo. Tiene un problema de metabolismo también. Y había vuelto al fútbol. Había vuelto y ya podía jugar. Sí. Pero la verdad es que no lo vieron bien, no tuvo mucho rodaje y finalmente queda fuera. Aparte lo dijimos, él es volante ofensivo, pero también es delantero. Y Joachim lo dijo, solamente dos delanteros. Así que el hombre que le dio a Alemania la Copa del Mundo se queda afuera de esta. Así es la vida. Te da, te quita, te quita, te da. ¿Cómo está Juan Martín del Potro en Roland Garros? En este momento está jugando Juan Martín. Tenemos imágenes en vivo. Ya perdió Schwarzman, vamos a decir. Vamos a decir, Juan Martín del Potro, nos vamos a correr. 7-6, 7-5, 6-3. 7-6 había sido ayer. 7-5 perdió el segundo, 6-3 ganó el tercero y está perdiendo 3-2 en lo que puede ser la decisión. No está tan mal, está muy bien. Está muy bien. Está 12 de arriba, 11 de arriba. Exactamente. Recordemos lo que pasó ayer. ¿Voy a ganar 5? Exacto, al mejor de 5. Enorme, larguísimo el partido. Y así se han dado los partidos más largos en la historia del tenis. Sí. Yo hago solo 3-3. Ah, pero si ganás 3 seguidos ya está. Es el mejor de 5, claro. Pero siempre es el mejor de 5. No, los Grand Slams y la Copa Davis. Vamos, vamos, no me hubieran locos, algunos son el mejor de 3. Exactamente. Está bien. Casi todos los torneos de la temporada son el mejor de 3. O sea, ganás 2 y ya estás. Los Grand Slams son el mejor de 5. ¿Croh es conocido? ¿Cili Crowh es conocido? Silich. Sí, es recontra conocido. Marin Silich es uno de los mejores tenistas croata del momento. Sí. Uno de los mejores drives. Número 3 del mundo en este instante de él. Vamos a ver qué pasa. Ah, ¿está tercero? Está tercero. Ojo porque Nadal puede quedar tercero. Ojo porque si Silich llega a la final y la gana, Nadal no hace lo mismo. Pasa a estar tercero y Federer puede llegar a superarlo nuevamente. Es bueno del potro, ¿no? La verdad es que es bueno. Está pasando su mejor momento. Es duro del potro. Hay que ganarle del potro. ¿Sabés qué me gustaría hacer un día con María Echegaray aquí? ¿Qué? ¿Cómo le ha ido a Juan Martín del potro de acuerdo a las parejas amorosas que ha tenido? Vos decís que... Pero estuvo con... El año pasado con Jimena Barón la recontra rompió. Se fue, desapareció la relación con Jimena Barón, se terminaron peleando. La recontra rompió porque... Ah, porque le fue bien. Porque le fue muy bien. Aparte la había arrancado, mira, escucha. Ah, vos querés decir cuánto influyen en la vida de los autistas. Y aparte que el potro tiene su haber, ha estado con las mujeres más lindas de la República Argentina. Pero, 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 si no lo va a hacer el potro, si no lo va a hacer yo. Vos podrías hacerlo, Marcelo. ¡Cállate! Si se van a burlar así. No, pero, escúchame. Sí. Ah, Alicia se intentó. No, pará. Pujémosle un poco. Si se me ríe Alicia en la cara. Alicia, sos mi amiga. Bueno, ¿qué va? Dale. Nada, cerremos de esta manera. En un ratito lo vamos a estar siguiendo. Imágenes de lo que está pasando en este momento. Lo van con el potro a morir. Yo también. Lo van con el potro a morir. Vamos con todos. Vamos. Bueno, señores, bueno, ya vivo con vos, niñas del tiempo. Ahora tengo un consejito, porque Raid Impresiones son las mejores impresiones del color de Mendoza. Tarjetería, polletería, carpetas institucionales. Ploteos, copias de planos, cartelería comercial, banner, vinilos, impresiones 3D. Todo esto, Marcelo, Aristides, Villanueva, 752 de Ciudad. Gracias a Roid Impresiones. Y podés llamar al 425-0146. Ahora sí. Ahora sí. Quieres pedir a la gente en control que se sepa el nombre de Roid. ¿Por acá? Roid. Roid, impresiones. Dame el número telefónico, querida amiga. Claro que sí, el nuevo número, Marce. Así que para que los amigos lo anotan. Están llegando todos los mensajes al nuevo número, así que están haciendo los deberes y me encantó. Este es el número de mañanas compartida solito. Claro. O sea, que todo lo que nos quieran decir a nosotros nos pueden decir acá. Exactamente. Solo cosas bonitas. Lo que tengan ganas de compartir con nosotros. Exacto. Y si quieren compartir una tortita o algo rico. Ah, nos mandan fotos. Me dicen, no es para hacerlos desear, pero bueno, estoy cocinando en la mañana. Ahora las vamos a pasar. Porque la mañana está fría, según Brunella, por yo sí. ¡Meñahito! 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 ¿Cómo le va a poner? ¿Meñahito? ¿Meñahito? No, ahí se nota. No tanto porque necesito un poco más de elasticidad. Estoy yendo al gimnasio. Lo que pasa es que en invierno cierran los gimnasios. ¿Al que voy yo? ¿Al que voy yo? ¿Te puedo recomendar otro? ¿No? ¿No hace falta descansar? ¿Cómo va a estar? ¿Fresca la jornada? ¿Cómo va a estar? Bueno, un grado seis décimas en este momento. Y la jornada va a estar fresca, pero también un poquito agradable, como estuvo ayer. La mínima de hoy fue de un grado bajo cero. La máxima de 15 grados esperada. Bastante agradable para las temperaturas que veníamos. Bueno, es que eso es lo que te hace mal. La temperatura baja de mañana y el cambio de temperatura. Que produce esto. ¿Qué más? Húmeda del 70%. Cielo algo nublado. En este momento el paso Cristo de Redentor está... Habilitado. Me encanta el accesorio que te has puesto, Boriosi. Observen el accesorio. Le ha hecho caso a María Echegaray. Todo es Clotter. Habilitado. Habilitado. El peinado de Pascual. Bien grande para que tengas fuerza. Yo le dije media española estaba. Media española. Sí, sí, sí. Y hoy que vamos a hablar de la casa de papel española. Este es un programa totalmente íntegro. No es que nos salga de casualidad las cosas. Se la une. Y es imposible. Obviamente. Todo fue un esfuerzo de producción. Bueno, escúcheme. Tarde, noche, ¿cuánto? Para la tarde, noche, 11 grados aproximadamente. Cielo parcialmente nublado. Va a estar frejita también, dice ahí Laura. Sí. Va a ser frío. Hay que abrigarse. Por más de que suba un poquito la temperatura, no nos confiemos. Llevemos la campera pesada y la vamos dejando por algún lado. Bueno, no sé cuál es la encuesta porque hoy salía pura uno. No hay encuesta, Marce. Hoy te sorprendo con un jueves de acertijo. No vayas a responder si tenés la respuesta correcta, pero esto es así. Estás durmiendo y tocan la puerta. Te traen el desayuno. Te traen galletas y un yogur. ¿Qué abrís primero? Mañana compartiremos. Ahí lo tenemos en neutro. ¿Qué abres primero? ¿Qué es compartidas? Ok, en nuestro Facebook pueden contestar. Ya hay mucha gente que contestó. Le salió neutro. ¿Y qué abres primero? Claro, ¿qué abres primero? Es que así está escrito, Marce. ¿Qué abres primero? Es que sí, estoy como... ¿Estás durmiendo? Es internacional, Marce. Está durmiendo y te tocan la puerta. Te traen el desayuno. Te traen unas galletas y un yogur. ¿Qué abres primero? ¿Qué abres? No estamos para hacer un programa. Calladro, Cushimano, ¿qué quiere hablar? Pero, perdón, hay una trampa acá. Marce, ¿qué abrís primero? ¿La galleta o el yogur? No sé, ¿qué abrís primero? Ahí está, ahí está el dilema. Bueno, hay muchos que se va a contestar un bien, ¿eh? Perdón, estos han estado tres días pensándolos, supongo. Es el equipo de producción que trabaja sin parar, Marce. Es sin parar, 24 horas para pensar esto. Hay algo escondido, supongo. Y bueno. Hay que ver. ¿Qué abres? Nadie está contestando bien por ahora. Ni Fer, no, tampoco Alicia, ni Nancho, nadie. ¿Puedo contestar? No. No, 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 enseguida lo develamos. Porque acá está la respuesta. Ya la chafé. Está acá la respuesta. Dejame contestar, por favor, te lo pido. Dejame contestar por ahí. La chapaste o la cachaste. Dejame contestar. No, no, Marce, por favor. Dejame contestar. No sé, claro, no me hagas un spoiler. Bueno, ya está. Que lo agente lo devela. Enseguida en el extendido te cuento qué es. Me encanta. ¿Usted se puede quedar allí sentada hoy? Por supuesto. Un beso, Daniela. Ahora voy a sentarme un beso grande a Dani. Que te sientas mejor. Si no la querés. No, no, no. ¿Cómo que no? Que no venga para quitarle el lugar. Por favor, Marcelo. No quiero generar el lío en el equipo. No parece. Pero claro, esto es así. A ver, la gente, ¿cómo se contacta con nosotros? Dani, vamos. A través de nuestro nuevo número, Marce, que es el 2613456816 en las redes sociales. Arroba m compartidas, ok. El que se mete con Daniela, se mete conmigo. Esa. Un beso, Dani. Entera, somos un equipo. Bueno, extrañamos. ¿Viste cuando falta una pata? Sí, no tenemos bolsita de agua caliente. Exactamente. Rumpo Ramiz es la empresa de Ramiz más importante en todo el estudio argentino. Por eso tenés que llamar a este teléfono. Al 422 1111. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Pero yo te sigo el ritmo, Marcelo. Bueno, hay que viajar en estos autos de última generación y con choferes responsables, ¿no? Así es. ¿Estás responsable de choferes? Bueno, gracias. Muy bien. Obviamente a la gente de Rumbo. Rumbo Ramiz. 422 1111. Veo muchos chicos allí atrás, no sé. Sí, son chicos de la Facultad de Marce. Son los alumnos de Sergio Sánchez y el año pasado fueron mis alumnos también. Ah, vienen a aprender acá. Pobres chicos. Si aprenden acá. Sí, sí, sí. Sánchez, profesor. Sí, también. Ya está, están salvados, muchachos. Están salvados. Se suman todos a la sopa. Exacto, sopa. Ahora sí, están a la sopa. Y Fernando Díaz fue profesor de Julián y mío en la facultad, en la secundaria. No, estamos todos, eh. Chau, chau, adiós. Y lo más triste es que la gente se traiga el verso. Así es. Señores, este es nuestro número telefónico. Repitamos. 2, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 16. Eh, Sachi, ¿cómo se llama esa moda que se usa ahora con barbita y...? A María hay que preguntarla. Ah, no está. No está María, no está María, vino. Vino y María. Hipster. Exacto. Sos, sí, sí, sos. El Luis Novaresio Mendocino. No. No. No, pero, porque tenés la barbita. Camarón. Se dejan la barbita, son... Él es igual. Son metros sexuales con la barbita. Sí. Digamos, sería... No, pero es distinto. Hipster es como más bohemio. El metro sexual es más arregladito. ¿Y vos qué serías, Javi? Porque vos también tenés barbita. No, la tengo... Yo creo que acá el verdadero hipster es Federico Calle. Sí, para mí sí. Es una barba... Totalmente. Sí, sí, sí. Es una barba. No, no, ahí está, hay otro. Nuestro camarógrafo, Federico Calle, es verdad, puede ser uno de ellos. Lo que pasa es que ya... Ahí está, mirá, mirá Casetti. Casetti también puede ser hipster. Lo que pasa es que si se pasa de la barba como Calle, ya parece náutra, ya se va más. Sí, parece gándal, ya Calle, es otra cosa. Pero si era un parecido con Fito Paez. Este es Fito Paez. Este es Fito Paez. ¿Grande Fito? Ese es el plano corto para Fito Paez. Nuestro Fito Paez, mirá. Bueno, señores, vamos a hablar, Javi, de qué? Del pollo. ¿Cuánto aumentó el pollo? 20, 20. Vamos a hablar del turismo, pero damos algunos nuevos precios. Ayer anunciaste que aumentó el pollo. Ayer habíamos anunciado que aumentó el 5% del pollo. ¿Pero de cuánto fue al final? ¿Fue del 5%? No, determinó una nueva suba que terminó siendo del 15%. O sea que cada que lo anuncié acá aumenta. Claro. Es el 24 la cambia todo. No digan nada más. Y el PAN, también por Radio Univuil, acaban de anunciar que aumentó el 10% para hoy, quedan 55 pesos el kilo. Eso se caía de maduro por el incremento del insumo principal. Esto es lo que estábamos charlando ayer, que panaderos de Buenos Aires salieron a protestar y demás porque no pueden controlar el peso de la harina. Perfecto. La bolsa de harina. ¿Y el turismo cómo andamento sal? Y el turismo, bueno, se conocieron ayer algunos datos importantes. Durante el mes de mayo hubo récord de visitas de extranjeros a través de los vuelos internacionales. Arribaron a la provincia 28 mil personas. Esto significa en promedio unas 903 personas por día. Esto porque muchas líneas internacionales han agregado vuelos. Ahí está. Claro, se han agregado muchos vuelos desde los últimos dos años. Algunos directos al sur, otros directos a... Tenemos mucha conectividad ahora con Perú, Brasil, Chile, Panamá. Algunos se hacen escapadas a Perú rápido, Panamá también. A Perú, a Lima, por dos o tres días se hacen escapadas y vuelven rápidamente. Está muy bueno porque coinciden los horarios para la gente que hace reuniones y demás. Dicen que alrededor de, se hacían semanalmente 127 vuelos y actualmente se hacen 190. Por semana. Es un aumento del 49% de los vuelos. Y eso se refleja en la cantidad de pasajeros. Eso se refleja en la cantidad de pasajeros. ¿En una misma proporción o no? ¿O no tanto? ¿En una misma proporción de porcentaje de crecimiento o no tanto? No, claro, al crecer la cantidad de vuelos ha crecido también la cantidad de pasajeros. Y bueno, repercute acá también en las reservas hoteleras. Los hoteles de 4 y 5 estrellas han crecido considerablemente durante los últimos meses. Pero estos son todos los datos de mayo. Y no está relacionado con el dólar, dijeron desde el ente de turismo acá de la provincia. Pero el dólar favorece y viene más gente. Favorece pero no está directamente relacionado. Teóricamente. Tiene que ver con esta mayor conectividad que hay. Conectividad, está bien. Sí, sí, sí. Mayor conectividad, más cantidad de gente. Eso es casi matemático. Y bueno, también tiene que ver con las promociones que están haciendo. Desde Mendoza están haciendo muchas promociones en las redes sociales, por internet, para atraer a turistas del extranjero. Y también, bueno, relacionado con el turismo, ayer se conocieron... Pero van a llegar muchos chilenos, porque ahora con el cambio se está revirtiendo un poco la torta. Digo, nosotros que íbamos a comprar a Chile, ahora los chilenos vuelven a comprar aquí, como alguna vez pasó. Sí, sí. Muchísimas veces. Bueno, el último fecado de Chile, el 21 de mayo, vinieron bastante. Claro, porque les conviene ahora. Claro, les conviene. El cambio les conviene favorecer a Chile. Y además en el avión lo que hacen es no pasar por el Cristo Redentor, que bueno, tiene todas esas complicaciones. El paso Cristo Redentor, sí, sí. Bueno, y relacionado también al turismo, ayer se conoció avances en las obras del Perilago de Potrerillos. Es más difícil decir Perilagro. Sí, Perilagro, Perilago. Pero yo te voy a poner la costa de Potrerillos. La estuve ensayando a la palabra, pero sí. Ahora, si van a hacer una plantación de lechugas, es Perilagro. Está buenísimo. Perilago de Potrerillos. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Inversiones turísticas? Bueno, sí, están generando todo lo que es un marco legal para atraer inversiones. Es uno de los anhelos postergados por varios gobiernos. En el 2011 estuvo el último proyecto de hacer un paseo postero. ¿Te acordás que hablábamos ayer con Daniela de las rutas bonitas? Sí. Mirá si no es bonita esta ruta. La de Cacheuta, está muy bueno. La de Cacheuta, ¿no? Bueno, lo que quieren hacer es generar condiciones jurídicas para que se pueda hacer una articulación de inversiones entre el Estado y los privados. ¿Por qué? Por ley no se podía. En todo lo que son los terrenos fiscales ahora, están generando este marco. Y se estima o se prevé inversiones de arriba de 50 millones de pesos una vez que esté desarrollado el proyecto. Bueno, me encanta, me encantó entonces. Gracias, Marcia. ¿Va a ser privado y público? Privado y público es la idea. Tiene que aprobarse una ley que lo permita, pero bueno, según hablamos ayer con Mingorance... Esto va a explotar, ¿eh? Esto va a explotar. Decían que la ley puede quedar sancionada ya la semana que viene. Bueno, gracias, Javi. Gracias, Marcia. ¿Te quedó algo? No, creo que no. Cualquier cosa, estate atento. Me avisas. Me avisas, ¿sí? ¿Sabías ahora que Maipú tiene un nuevo distrito? Es... El Distrito Morón. Barrio Residencial. ¿A qué teléfono hay que llamar? Al 423-3101. Conocelo, dale. Ahora Maipú tiene un nuevo distrito. Distrito Morón. Barrio Residencial. Accede a tu lote desde 300 metros cuadrados a 10 minutos del centro sobre los caminos del vino. La diferencia de alcanzar la tranquilidad que tanto buscas con la financiación que necesitas. Infórmate llamando al 423-3101. Distrito Morón. Tu lugar para soñar. Tu lugar para vivir. Tu lugar para soñar. Señoras y señores, ¿los planetas se alinean o no? Gisela siempre decía, no le digas que se alinean los planetas a Alicia, porque no le gustan. Porque no se alinea. ¿Se alinean o no los planetas, querida Contursi? Bueno, pues era una cuestión de perspectiva. Los planetas siempre están en su vuelta alrededor de nosotros. Aplausos para la señora Alicia Contursi. Pero... ¿Cómo andamos? Ay, qué lindo traje. Feliz día, Marcelo. Gracias. ¿Te gusta, Alicia? Sí, sí, me encanta. Siempre te gusta en el fondo, Alicia. Un amor imposible. Un amor imposible. Entre Alicia y yo. ¿Cómo andás, Alicia? ¿Bien? Muy bien, muy bien. No, yo con los cambios de temperatura, viste, que te matan estas cosas con la voz. Bueno, ¿y qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué luna tenemos ahora? Ayer a la tarde fue la luna menguante. Todavía sigue la luna menguante, sabes que toma siete días. O sea, menguante, ¿podemos generar proyectos? No, 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 no. Hay poca fuerza, es como para deshacerse de cosas, es como para ir despacio, como para ir preparando para seleccionando, preparando para... y recién el 13 vamos a tener la luna nueva. Falta, falta, falta. Así que bueno, pero es un... O sea, el próximo miércoles, 13. Exactamente, falta, falta. Claro, son los siete días de cada ciclo lunar. Y bueno, y está la luna en Pisces, pero ya esta tarde, noche, entra en Aries, así que... Y luego, el fin de semana va a estar en Tauro. Así que bueno, hay buenos aspectos para los signos de agua, porque ahí sí se relacionan los planetas, se vinculan bien, se establecen bien. Establecen buenas relaciones y bueno, se favorecen los signos. Vamos con Aries. Con mucho gusto, Alicia, con Durcy y los seis primeros signos. Bueno, como dijimos esta noche, esta noche tenemos... va a entrar la luna en el signo, cuando entra la luna en el signo para los arianos, bueno, Aries toma toda su gran iniciativa, toda su gran fuerza, toda su gran capacidad, que con la luna menguante, esa gran capacidad de inicio, se ve un poco contrarrestada. Pero sí, pero dele para adelante porque va a estar muy bien y es momento de avanzar también, es decir, porque lo puede hacer usted perfectamente, lo puede hacer perfectamente y está mucho más tranquilo, está pudiendo manejarse sin tantos sobresaltos interiores. Vamos con Tauro y bueno, recién el domingo va a estar la luna visitando a los taurinos, pero está muy favorecido hoy, por ejemplo, con la luna en Géminis, está porque se establece buenos aspectos para Tauro, porque puede tener... también tiene que confiar mucho en sus intuiciones, esas corazonadas, eso de decir... porque no todo es lógico y racional. Pero es muy del Taurino eso, o de todos en realidad. De todos en realidad, de todos, todos pueden, pero el Tauro es más como que quiere ver la realidad de las cosas, como que todo tiene que ser bien contante y sonante. Yo le doy mucha bolilla al tema del interior. Pero vos sos muy especial, porque vos tenés mucho de Géminis, vos estás en el cambio de signo, las personas que nacen el día que cambia el signo, tienen de uno y de otro, de ambos signos y eso complica un poco. Pero el Taurino como que quiere ver las cosas muy claras, pero sí, cuando despierta esa voz interior, la sigue, la sigue. Así que hay que seguir eso porque los aspectos están ayudando para eso y bueno, y va a estar muy bien, va a estar muy bien, y sobre todo el domingo va a estar muy bien. Géminis, Géminis sigue allí con el Sol, Mercurio, la luna menguante como que le ha tocado algunas cosas, ha tenido que disminuir en algunas cosas, ha tenido como si... Y bueno, pero sigue para que se acomoda. Géminis tiene eso que es fantástico, ¿no? La capacidad de acomodarse a las circunstancias, de ver por dónde va la cosa y bueno, y ahí se coloca. Adaptarse rápidamente. Adaptarse rápidamente porque es un signo mutable y tiene esa inteligencia pronta para ver y le está ayudando. Y sobre todo, acordémonos que estamos con esto que venimos diciendo de la posibilidad de una situación engañosa o algo que no es como parece que es o una mala apreciación personal o directamente una mentira. Y entonces esto se está, esto es como un trasfondo que está en estos momentos y justamente hoy se pone de manifiesto. Y el domingo muy bien, muy bien. Y con la luna en Tauro también va a estar muy positivo. Vamos con cáncer, los cancerianos tienen que aprovechar este buen aspecto para los de agua, estas buenas relaciones que se realizan para avanzar en todo. Cáncer sí que es puro sentir y pura intuición. No es que no use su inteligencia, que por supuesto, ¿cómo no lo va a usar? Pero digamos como que se guía mucho. Por acá va la cosa. O bien sigue sus ideas, capta a otra persona y ya saca una idea de lo que es la otra persona y dice, no, es una buena persona, tengo que confiar. O lo contrario, no, acá no tengo que confiar. Y se mueve mucho así desde lo emotivo. Esta luna menguante lo hace que entre en un ritmo más calmo. El cáncer está entrando en un ritmo más calmo y puede volver a aprovechar la presencia de Venus en su signo. Así que está muy bien, muy cálido, con mucha disposición para las relaciones afectivas. ¿Qué pasa con Leo? Bueno, Leo tiene que esperar a esta tarde que entra la luna en Aries para sentirse de nuevo con todas sus fuerzas. Y sí, también, aprovechar para, digamos, sacarse de encima todo lo que no conviene, todo lo que no es favorable. Bien los leoninos siempre teniendo que cuidar su energía, siempre teniendo que cuidar su energía. El domingo va a ser un día un poquito... Complicado. Complicadito para los leoninos, pero lo van a superar perfectamente. Y vamos con Virgo, Virgo que está atravesando este momento donde evidentemente su regente Mercurio no lo está ayudando. Entonces puede entrar en pequeños olvidos, pequeños malos entendidos, pequeños, a lo mejor... Bueno, me pasó a mí ayer, fui a hacer un trámite, me dejé el papel correspondiente en casa, tuve que volver. Esas tonteras... O sea, distracción. Distracciones, olvidos, pequeñas situaciones que no convienen, digamos, que no favorecen. Sí, o sea, no hay que gastar energía si te pasó, te pasó a pegar. Te pasó, te pasó... Justamente, Marcelo, es lo que iba a decir. Claro, sí, sí. Bueno, ya está, lo vuelvo a hacer, ya lo haré otra vez. No es tan grave lo que se ha perdido y uno sí lo va manejando y lo va manejando muy bien. Y Virgo está en un momento del año muy... Que pase este momento, pero todo el año es muy bueno para Virgo. En un rato sigo, Alicia. ¿Cómo no? Muchas gracias. Alicia Contursi con los signos, señores. ¡Oh, qué lujo, Dios santo! Bueno, yo decía... ¡Qué lujo! Bueno, como siempre, ¿cómo no nos vamos a dar un lujo? Dos amigos. Sin dudas, es una de las series más importantes que ha dado la televisión mundial en los últimos tiempos. Nació siendo una serie para un canal de televisión español. No tuvo tanto rating. Explotó después en la plataforma de On Demand o por demanda, Netflix. Hablo de la Casa de Papel. La historia de su banda sonora. Mira. ¡Gracias! 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 El teléfono del programa, que es bueno, había que animarse. ¿Cuál es la historia, Javi, del tema? Este es un tema de la resistencia italiana de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, ajá. La resistencia italiana de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, es una marcha contra el nazismo, contra el fascismo, en realidad. Y allí toma impulso a través de, en Bolonia, a través de la resistencia. Y después, el tema se hace mundialmente conocido y tomado por todas las instituciones de izquierda y antifascistas del mundo, como himno principal. Pero la Casa de Papel lo hace explotar. La Casa de Papel lo hace explotar. Lo mete en todo el planeta. Marcelo lo cantó Mercedes Sosa en la época del proceso, lo cantó una versión de Quilapayun en Chile, en la época de Pinochet. Es un tema que fue, es muy utilizado por distintas instituciones de izquierda. Me encantó. Yo no sé si quienes están aquí atrás son los chicos que, ¿son de arriba a veces chicos? ¿Sí? Son los chicos que cuando hicieron la presentación, quiero decir esto, hicieron, ¿no son ustedes? No. Tengo 200.000 chicos invitados. ¿Ustedes son de Cuatro Rosas? ¿Ustedes son? Que cuando hicieron la presentación, hicieron la presentación con la Casa de Papel. Claro, poneme ahí. Hola. Hola. Ustedes cuando hicieron la presentación, oye que está tan en boga esto. Perdón que no hay luz, no importa si no hay luz, lo que importa es el testimonio. Cuando ellos hicieron la presentación de las camperas, ¿fue así? Sí. Cuéntame. Fue así. Casi todas las escuelas hicieron la presentación de la Casa de Papel. De la Casa de Papel, perdón. De la Casa de Papel. La de nosotros se llamó la Escuela de Papel. La Escuela de Papel. ¿Cuál es el tema? Ahora, por ejemplo, en este momento están haciendo la presentación en el normal. Cortan calles, tiran pirotecnia, hacen un lío bárbaro. Los chicos de Rivadavia tomaron otra decisión. Fueron por otro lado. Hicieron como una cuestión cinematográfica, Marce, que se hizo viral en Mendoza y en todo el país. Exactamente. Por eso aprovecho y los aplaudo y los aplaudimos. Hay mucha gente hoy en el estudio, por eso es un día especial. Y bueno, escuchar supongo la banda sonora de la Casa de Papel debe traer muchas emociones. Y en la Casa de Papel, Marcelo, el himno se toma como en la resistencia del capitalismo. Ah, claro. Sí, sí, claro. Ese es el mensaje y por eso está utilizado el tema ahí. Yo no tengo más tiempo, ¿no? No. No, pero un poquito así. Un minutito. Te queremos, Marcelo, te esperamos este sábado. ¿A dónde vas a estar? Vamos a estar con el maestro Fernando Ballesteros en Gasparetto. Ah, ¿van a estar acá? Vamos a estar presentando este espectáculo maravilloso junto a una de las mejores voces de Latinoamérica. Un aplauso para el maestro Fernando porque es un lujo que está acá. El sábado en Gasparetto. Sí, sí. Haceme la parte del estribillo captado para la pausa. ¿Me ayudan en eso, Camille? Vamos, vamos, vamos. Vamos, Fernando, maestro. Hacemos la pausa con este lujito. Ya venimos a estas mañanas. Vamos, vamos. Dale, ponelo, vamos. No, 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 no. No, 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 no. De la naturaleza, los árboles. De los árboles, una semilla. De la semilla, un activo. Del activo, una investigación. De la investigación, el poder de la castaña, que da nutrición profunda a tu piel. Cuando la naturaleza genera belleza, ella genera ecos. Cuando usas ecos, mantenés la naturaleza viva. Nuevo ecos. Naturaleza genera belleza. Natura. Viva tu belleza viva. ¿Cómo quedó la mariposa? Papá es una hada. Y papá no es perfecto, pero es perfecto para mí. Especial Día del Padre. Campera combinada a 990 pesos. ¿El regalo es un poquito para papá? Está en Falabella y en falabella.com. Producimos plantas de vid a pie franco e injertadas. Conocemos el valor de tu inversión. Estamos comprometidos con el mejor servicio y calidad. Vive los San Nicolás. Excelencia en plantas de vid. www.sannicolasvid.com Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Toma Actron Rapida Acción. Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente, aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rapida Acción. Alivio que no se hace esperar. Ayer, hoy y siempre. Un clásico nunca pierde vigencia. Por eso es un clásico. FM Ayer 98.1 Parte de tu historia personal. Concretamos tus sueños. Concretamos tus proyectos. Somos la empresa líder de la región en producción y comercialización de hormigón elaborado. Búscanos en Facebook. Premix Hormigón Elaborado. El rojo sigue aumentando. Y el desafío también. Más famosos vienen a divertirse con vos. No hay mejor equipo que la familia. Pasa Palabra. Diversión con todas las letras. ¿Y vos? ¿Qué hubieras contestado? De lunes a viernes a las 18.30. Pasa Palabra. Nos vemos en el 7. Revista Paparazzi. Ahora la encontrás con Diario 1. Enterate lo que está pasando en el espectáculo con la revista número 1 del país. Todos los sábados a 24 pesos con 90 más cupón. Diario 1. El diario de Mundoza. No, no seas malo, no. En serio, no seas malo. Con Super Canal HD viví el Mundial como si estuvieras ahí. Contratalo con el 50% de descuento hasta fin de año. ¡Más, que es lo que está pasando en el espectáculo! ¡Gracias! ¡Gracias por teléfono al 423-0630 o en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso, tu puente al mundo! Los martes y jueves por 20 pesos más cupón con el diario y las calcos todos los lunes, miércoles y viernes gratis con Diario 1. Con algunos lucitos que nos vamos a dar y nos permite dar esta riquísima, linda y sabrosa profesión. La más linda de todas, en la que te permite no hacer todos los días lo mismo, decía Gabriel García Márquez. En esta mesa hemos sentado generaciones e íconos del periodismo actual y siempre vigente. Siempre vigente. Por eso, ¿por qué no lo presentamos, querida Arica? Ay, necesito la cortina que me inspire. Ahí está, gracias. Desayunan hoy con el señor Marcelo Ortiz, Marcelo Héctor Romanelo, periodista, presentador de noticias, documentalista. Pueden aplaudir, chicos, pueden aplaudir. El señor Ricardo Montacuto, el conductor de Te Digo Lo Que Pienso. El señor Raúl Marín, director, el primer director que tuvo Radio Nacional de Mendoza. Y la señorita, señora Rosana Villegas, periodista y la ven en la pantalla de Canal 7 con Cuestión Social y la leen en Diario 1 también. Yo decía, siempre vigente. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por todo. Gracias por todo. No, yo perfecto. Sin problemas, sigo trabajando, sigo haciendo... Están todos jubilados aquí, de este lado. Claro. De este lado no. Todos somos los jubilados, pero que trabajamos. O sea, porque desde que nos jubilamos yo no dejé de trabajar. Yo aparte de hacer mi programa, que lo sigo haciendo y me divierto... Hay que recordar lo que dijo Facundo Mánez respecto de la jubilación. Hay que jubilarse de lo que a uno no le gusta. Exactamente. Pero de lo que le gusta nunca. Nosotros no estamos jubilados. ¿Fueron competencias alguna vez, Marcelo? ¿Fueron competencias alguna vez? No, no. Nosotros no hemos sido siempre amigos, nos conocemos hace muchos años. ¿No he laburado en distintos canales nunca? No, sí. Puede ser. Sí, pero eso no es competencia. Es competencia de los dueños. Claro. Hola, Ricardo. Hola, Ricardo. Muy bien, Marcelo. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Hola, Rosana. Monte Agudo, Monte Agudo. Ahí, Ricardo, es bravo, Ricardo. Es bravo, picante, ¿no? Sí, sí. ¿Han cambiado las generaciones y los tiempos de hacer periodismo hoy, Marcelo? Yo creo que tenemos épocas, ¿no? Es decir, la época nuestra teníamos un estilo, teníamos una tecnología completamente distinta. A lo mejor nos hacía, diría, ser más creativos en muchas cosas. Hoy tenés todo hecho. Claro. Hoy pasa esto así y en dos segundos lo tenés en una pantalla. Y además no necesitas solamente la tele para quedar a tu público. No, yo me acuerdo cuando empezamos en Noticiero 7, nosotros éramos muy buenos redactores porque teníamos que redactar en ocho papeles transparentes con carbónico, que esos eran los libretos que después se llevaban a todos lados. Se trabajaba con celuloide y se ponía música de fondo. Esos eran los noticieros. Arte puro. Arte puro. No teníamos microondas, no sabíamos lo que era el satélite. ¿No hacían en vivo nada? Sí, se hacía todo en vivo. Pero digo, en vivo exterior no existía, no se podía hacer. No, no podía hacer. Después empezó, sí, porque el canal tuvo su primer equipo exterior, pero no se podía grabar. No existía el videotape, como ese que está en la entrada. Sí, sí, claro. No existía el videotape. Y él lo charlábamos recién con Raúl. Los avisos publicitarios se hacían en vivo. Todo en vivo, sí, sí. Incluso la programación del canal. Todo era en vivo, no podías cortar nada, era todo vivo. Ah, el videotape nos vino a complicar la vida, porque los avisos se pagaban uno por uno. Es decir, uno estaba 12 horas en el canal y cada aviso que se hacía, había una planilla que se firmaba y después te lo pagaban todos, uno por uno. Cuando vino el videotape, se acabó ese negocio. Sin duda. Ricardo, sospeca. Quiero arrancar con una denuncia. La taza es trucha. No, no es trucha, no. Es de entilería, no tiene nada. ¿Qué tiene? Mirá, tiene, fíjate, tiene mate cocido, jengibre, que no sé qué le ha puesto. Es horrible. Pero como me dijeron que me hacía bien, yo le di, jengibre y miel. No, 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 no. Mirá, mirá, mirá. Nosotros no ven grapa con miel, decirle de siesta. Volviendo a lo que me dijiste, no, no soy picante. Pero no está mal, son estilos. Sí, qué sé yo. Mirá, estoy de mal humor con el día del periodista. ¿Por qué? Porque estamos sobrevalorados. Yo, mirá, no puedo creer, sinceramente, te tengo mucho afecto y mucho respeto, pero no puedo creer que estemos en un horario central de televisión hablando de los periodistas. Está bien, pues sí. Estamos como sobrevalorados. Está bien, pues sí. Hemos transformado en pavos reales. Y, no sé, es un fenómeno muy particular de Mendoza. No sé si hay estudiantes de periodismo por acá. Me tocó trabajar en muchas provincias y es la única que veo ese fenómeno. Ah, no digas. De periodistas muy sobrevalorados con productos flojos. Bueno, nosotros estamos acá hablando de periodismo. Y te aseguro que los diarios están llenos de errores. Todos los diarios. Los que leemos, los que hacemos, el diario que hago yo, los diarios que hacen los demás. Absolutamente todos. Mirá. No hay más correctores, Ricardo. Ahora es la máquina la que te... No, bueno, no importa. Es que nadie lee. No leemos nosotros. No leen los estudiantes. No leen los periodistas. Escuchame una cosa. Copia y pistola. Vivimos hablando de tarifazo. Pero es lo que consume la gente, ojo. Es lo que consume la gente, pero... Es lo que te consume. Vivimos hablando del tarifazo. Sí. Yo quiero saber cuántos de los periodistas de Mendoza saben agarrar la boleta de gas y hacerla hilachas. Y saber todo lo que dice, qué significa. O sea, cuántos han leído una resolución del ENARGAS, que hoy es más importante que el Boletín Oficial de la República Argentina. No se lee, no se estudia, no se labura, no se estudian los temas. Pero para poder decir, Ricardo, que acá en esta provincia es donde le damos mucha más bola al día del periodista que en otras. Pero sí, muchísimas. Bueno, estamos acá. Yo no he visto en ningún programa de ninguna otra provincia que estemos hablando del día del periodista. Qué sé yo, me parece que nos falta autocrítica y volver a revisar cómo hacemos las cosas. ¿Es difícil para la mujer laboral? No me parece. En lo personal no he sentido o no me he sentido menoscabada a la hora de trabajar. Me he sentido igual que cualquiera. Y me parece que también es un lugar que debemos, en todo caso, reclamar nosotras y exigir nosotras. Comparto con Ricardo el hecho de que me parece que la posibilidad de tener tanta cantidad de fuentes hoy, que de hecho tenemos mucha cantidad de fuentes para nutrirnos, nos exige, por ejemplo, los que hacemos periodismo en un diario de papel, nos exige también chequear y rechequear las fuentes. ¿Por qué? Porque se da mucho esto del periodismo en Levante. Alguien publicó algo por ahí y además todo el mundo lo replica sin haber chequeado y creo que en Mendoza tenemos un montón de ejemplos de grandes errores que se han cometido con esa situación. Después terminar teniendo víctimas. No, por supuesto. Porque alguien es víctima de esa situación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, para tirarlo a la mesa y que nos acordemos de ese momento, el momento previo a la muerte del vitifayaco? Yo, señorita, yo. Digo, me parece que también tenemos que repensar eso a la hora de repensar nuestra profesión. Eso fue una sucesión de errores terribles. Yo recuerdo el momento que estaba en MSZ. En MSZ. Estaba en MSZ. Y es una anécdota desgraciada, pero bueno, son errores industriales que por ahí pasan. Hay diarios de Estados Unidos que se equivocaron de presidente, ¿no? Romandero lo puede contar bien. Yo recuerdo que estaba en contacto con uno de los médicos que estaba adentro del quirófano, ¿no? Entonces, yo había salido del diario, estaba haciendo algo en el centro. Me llama el dueño del medio, Orlando Terranova, y me dice, ¿murió fallar? Yo digo, no, no puede ser. ¿Dónde lo vio? Y me dice, en nuestro diario. Lo llamo al editor. Bueno, toda la historia. Y lo llamo al médico. Me dice, no, está respirando. Bueno, nosotros habíamos publicado el anticipo porque no sé quién de un organismo oficial había dado el pésame. ¿Alguien del entorno político cercano? No, pero había no... Había no... Había no... Había no pasó con ese foro. Y volver a confirmar después, horas después, la muerte de Alberto Badía. ¿Me dan un minutito? ¿Me permiten? Así sacamos un poco las malas de los periodistas también. También el periodismo ayuda muchísimo a la sociedad. Sin duda. Entonces también hay que reconocer en nuestros colegas, en nuestros colegas realmente que trabajan como la gente, que son muchísimos. Mendoza tiene muy buenos periodistas. Esos periodistas trabajan, ayudan y colaboran para una sociedad que crece. No somos solamente malos. No, pero déjame discrepar en algo. Déjame discrepar en algún minutito nada más. Es para sacar un poquito... Cuando viene el presidente Macri a Mendoza, ninguno de los columnistas políticos de Mendoza está ahí para hacer una pregunta al presidente. No. Ninguno. Ni los directores de los medios. No a nadie. Después escriben. Van los mobileros. Después escriben. ¿Entendés? Van los mobileros. Pero ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es que es así? Hace mucho tiempo que es así. Deme un minuto. Dale. Porque tengo que... No han venido solamente. Un café le vamos a convidar. Está vacía la mesa, ¿eh? No es el italiano, pero es el italiano. Una pobreza. Ah, pero es una vergüenza. Y además tengo que vender porque si no, no se vive. Bueno. ¿Querés viajar? Te recomiendo la empresa de viaje número uno de todo lo de este argentino. Sun Travel. Pónelo, dale. Sun Travel. La mejor forma de viajar. Termas de Río Hondo. Hotel tres estrellas. Desde 7.990 pesos. Imperdible. Cataratas del Iguazú. Seis noches. Desde 8.990 pesos. Consulte salidas al norte argentino. Puerto Montt y otros destinos. Sun Travel. Visítanos en nuestras oficinas de las Heras 569. Teléfono 425-0246. Para vos, Montacuto, que no es de utilería, mirá. Montacuto que ya está intentando los churros y el cafecito. Nos trajeron un cortado de verdad. Acá está, hay un churro. A ver, es de plástico. Hay que probarlo. Está buena la charla interesante. Raúl, ¿por qué te fuiste a Chile? ¿No tenés la uro acá? Buena pregunta. Hay mucha gente que... 20 y pico años en Chile, una de las voces emblemáticas de la vendimia. Tu voz es una de las mejores voces que yo he conocido. 28 años en Chile. No, lo que ocurre es que de pronto me desperté una mañana sin trabajo. Yo había sido 5 años director de Radio Nacional. En la época de Llaver. Claro, en la época de Llaver, en la época de Alfonsín. Y resulta que me quedé sin trabajo en Radio Nacional y cuando quise volver a los medios donde había trabajado... Ya está, estaba así. ...era como que... Ya había ganado el peronismo. Era incómodo. Claro. Había ganado... Ya estaba marchado acá. Entonces me fui a Chile porque era más cercano que España. Porque yo había estado en España y me habían ofrecido trabajo. Pero eran 14.000 kilómetros, mil dólares de pasaje. Y la gente con la que hablé allá me dijo, mirá, vas a tener trabajo, vas a estar bien, pero no sé si vas a poder traer a tu familia. Entonces Chile era una alternativa más cercana. Sí. Y honestamente me fue muy bien. Yo no fui porque me gustara el paisaje, como digo, pero me fue bien. O sea, qué sé yo, hay que reconocer que una mezcla de saber hacer las cosas con... Con este... Con que, qué sé yo, con que tengan la oportunidad, que te dejen entrar. Lo que ocurre es que en Chile, por ejemplo, no se puede hacer periodismo. Es decir, el periodismo en Chile está... ¿Cómo se dice? Colegiado. Colegiado. Está colegiado. Entonces, de locutor podés trabajar porque no hay ninguna traba. Tenés que tener matrícula para ser periodista, tenés que tener una carrera universitaria. Pero claro, de periodista no. Acá no está colegiado, ¿no? No. ¿Alguna vez se luchó por lo que? Todavía no, sí. Nosotros peleamos en su momento en la famosa Escuela Superior de Periodismo. Me mandaste a la base a vos. Peleamos bastante. Y fuimos a congresos nacionales. Peleamos por reformar la ley. Y nunca se logró. Sí, en Perú. Perú está colegiado en un montón de países. Bueno, en Chile, a mí, en el fondo me vino bien. Porque el periodismo que yo hice alguna vez no tiene nada que ver con el de ellos. Es decir, nosotros... Pero para dejarme decir algo. Raúl, de Latinoamérica, y esto es de Chile, lo voy a decir yo, no lo va a decir él. Raúl debe ser una de las cinco voces más buscadas en su momento de toda Latinoamérica. Sí, señor. Argentino estaba en Chile. Se lo contrataban las primeras marcas. Cuando yo preguntaba por Marí... Bueno, Marcelo me dio la oportunidad de estar aquí hace muchos años, desde el 95. Yo preguntaba a Chile, ¿dónde está Marín? Porque yo lo escuchaba por la radio, por... Está en Chile. En Chile. Y después, Raúl, llegó a ser una de las cinco voces más importantes de toda Latinoamérica. Sí, lo que pasa es que yo aprendí algo que para muchos es difícil, que es el famoso neutro. O sea, los locutores argentinos típicos no tienen cabida en el ámbito internacional. ¿Y cómo lo aprendiste al neutro? ¿Lo practicaste? Porque tenía que comer. Claro que lo practiqué. Pero me refiero a que el locutor que estamos acostumbrados a escuchar, el locutor porteño, no tiene cabida en el ámbito internacional, porque se nota rápidamente que es argentino y en realidad no nos quieren mucho como argentinos. Entonces, tenés que hacer un neutro, una cosa muy, muy plana para que eso funcione. Y es cierto, en algún momento, no ahora, pero en algún momento sí, yo competía con las mejores voces de Latinoamérica, pero era nada más que porque había prendido un sistema. Está bien, bueno. Nada más. Sí, está claro. ¿Cómo se llevan con las corporaciones? Digo, porque quienes están aquí, dos de los que están aquí, Marcelo y Ricardo, tenían responsabilidades no solo de estar ante cámara, o en tu caso dentro del microfono, sino de responsabilidades editoriales. Viste, gerente de noticias, muchísimos años. 45 años he estado en este canal y cumplí 50 años el 7 de febrero en la televisión argentina. Y vos, responsabilidades en el Mendoza Post, Ricardo, en el Mendoza Post, en Los Andes, en MDZ. ¿Cómo laburabas eso? ¿Cómo lo llevabas? Presumo de esto. Soy el periodista de Mendoza vivo que más medios dirigió. No sé si es bueno o es malo. Está bien, pero es verdad, y es raro eso. Porque fuiste pasando por Los Andes, MDZ, Mendoza Post, ahora estás en el Grupo América. Digo, es... No es todo, estamos invitados en el Grupo América. No importa, no importa. Guarda que está todo muy sensible, Marcelo. Sí, está bien, porque todo es dinámico igual. Todo es muy dinámico. Mirá, es cuestión de... Pero estás en una radio del Grupo América. Sí, es verdad. En la red. Hacemos, te digo lo que pienso en la red, y lo hacemos con absoluta libertad y con la responsabilidad editorial de la producción del Post, que es el grupito, que con 11 personas, 13 más lo de la radio, hacemos el programa y hacemos la radio. Mirá, es cuestión de... A ver, yo cuando no me gustó algo de algún lugar me fui, y la verdad, tenés que aprender a pulsear, y tenés que aprender algo que alguien me dijo una vez, liderar también hacia arriba. A mí me tocó de muy chiquitito conducir diarios por una circunstancia de competencia. Llego un día al diario en el que trabajaba, entre Leucho, Butch, tenía 25 años, era jefe de deportes, y me dice el dueño que falleció, don José Sáez, me dice, Ricardo, ¿mañana podés venir dos horas más temprano? Sí, don José, ¿qué pasa? No, es que vendieron el diario de la competencia, se han llevado a todos. Jefe de redacción, de deporte, de cable, se llevaron todo. Un grupo menemista, en algún momento había comprado el diario de jornada, así que al día siguiente, sin saber absolutamente nada de la vida... Jornada de Trelew. Claro, jornada de Trelew. Jefe de redacción. Y aprendés a pulsear, y tenés que liderar, hacia abajo la gente que labura con vos, pero también tenés que liderar hacia arriba. Y cuando no podés liderar hacia arriba, es el momento de irte. Bueno, un minuto, Deme, porque ya, lamentablemente, tenemos que ir, y quiero escucharlo un ratito a Rosara, y voy con los PNT, y le voy a dar 20 segundos a cada uno para el cierre. Estás escribiendo, estás haciendo radio, te seduce mucho más lo electrónico que el papel, le tenés miedo a que desaparezca el papel, ¿qué pasa con vos que estás en una generación de quiebre, digamos? Sí, bueno, obviamente, aquellos que trabajamos en el papel, sabemos que la industria en eso está en caída, y creo que todos los días hacemos, o tratamos de hacerlo mejor, para que el papel le dé un plus a aquel que decida comprar el diario, que pueda ver en el diario algo que no ve en un digital, o que no puede escuchar en la radio, o que no ve en un extracto algo muy pequeño en la tele. La verdad es que me seducen los electrónicos, la radio es el primer amor, es lo primero que hice al principio, en la carrera, y creo que eso también vale, y me parece que este formato de periodismo multiplataforma también es algo que se impone, y me parece que es necesario también adaptarse a estos requisitos. En algún momento con algunos colegas decíamos que, quizá en los tiempos de Marcelo, cuando se hacía periodismo para el papel, se pensaba en con qué llenar la página. Hoy nosotros tenemos tanta información que tenemos que sacar mucho de lo que nos llega, y ese es nuestro desafío concretamente. Así que me parece que hacia ahí vamos, y bueno, el trabajo todos los días del diario tiene una adrenalina distinta también, hay que decirlo, y creo que por eso también muchos de los que estamos de hace mucho tiempo en el diario, seguimos apostando para que eso funcione. Esto es tan dinámico que lamentablemente tengo poco tiempo, casi nada. Por eso, si necesitas emergencias, te recomiendo... Emergencias, médicos a domicilio, turnos con especialistas en pocos días, cartilla médica, y lo más importante, Marce, el doctor en línea, que es la primera aplicación para consultar a un médico, estés donde estés. Recordá, emergencias al 0810-222-0092. Claro que sí, aprovecha... Hablame de Castellanas, dale. Castellanas, en el Día del Padre, vení y aprovechá nuestras espectaculares ofertas para papá, podés ganarte importantes premios y descuentos, y usá la tarjeta Club Castellanas. Te esperamos, San Martín, 1499 de Cruz, 54 de Mendoza. No tengo más tiempo, solo le pido a cada uno... Perdóname, me encanta el teleprompter que tiene. ¿Viste lo que era? Excepcional. Me acuerdo que una vuelta, en Super Canal tenía teleprompter. Acá hubo dos. No, Marcelo no usó teleprompter. Él odiaba. No, vos no usaste teleprompter. Nunca, jamás. Me acuerdo una vuelta, le digo, Marcelo, vos sabés que en Super Canal han puesto un televisor, vine y le dije, ¿por qué me sacó? Les prohibía a mis periodistas leer. Ni loco, si vos querés aprender a improvisar, no tenés que usar teleprompter. Estaba bordo ahí, ¿eh? No, viste, vieron la foto que han ido pasando. Sí, sí, sí. Raúl, tenés 20, sí, 16. ¿Cuánto adelgazaste, Marcelo? 17 kilos. Y te voy a recomendar, te voy a recomendar, te voy a recomendar a mi nutricionista que me está esperando. ¿Cómo se llama? Giselle Maimone. El nombre es top, por empezar. Me hizo bajar 17 kilos en un año. ¿En serio? No, pues está muy bien. Y vos, yo te veo siempre igual. 20 segundos, Raúl, para el final. Eso no sonó el ojo, ¿eh? No. Yo tengo que hacer, en esos 20 segundos, una defensa profunda de la radio. Ella dijo, la radio fue mi primer amor, para mí es el amor. La radio es el medio. Se te permite manejarte de otra manera. Y la mejor escuela es una radio única. Yo estuve en un pueblo que se llama Esquel, trabajando cuatro años, donde la radio era una sola. Y ahí sos bombero, médico, todo lo que... Porque todo el mundo escucha esa radio y todo el mundo necesita esa radio. Esa escuela es impresionante. Gracias, Raúl, por aceptar. Querido Marcelo. Yo le voy a decir a todos los chicos, los que estudian periodismo, que sean auténticos toda la vida. Que se informen, que aprendan, que cuando escriban, escriban sobre algo realmente valedero y cierto. No inventen. Tengan una trayectoria. La trayectoria los va a acompañar toda la vida. Si cambian, cambien para bien. Muy bien. Querido Ricardo Montaño. Yo no sé nada de televisión. ¿Dónde miro? ¿Cuál cámara? La que está roja. Lo primero que digo es que los periodistas hemos perdido la impunidad y bienvenido sea este cuestionamiento de las audiencias permanentes. Antes estábamos en una torre de cristal escribiendo. Nos importaba un carajo. ¿Se puede putear o hay multas? Dale. Nos importaba nada, todo. Bueno, ahora las audiencias te cuestionan todo el tiempo. Te putean, te demandan, te escriben, te dicen cosas. Y la verdad está buenísimo porque eso nos ayuda a mejorar. Y a los estudiantes lo que les quiero decir es que la única receta es contar bien las buenas historias. Cuenten bien las buenas historias. No importa el soporte. Puede ser un celular, puede ser la radio, puede ser la TV. Pero ese es el secreto. Contar bien las buenas historias. Esa es la esencia. No pierdan esa esencia del periodismo. Gracias a Borja. ¿Te puedo hacer un agregadito chiquitito? Ya que él habló de las audiencias. Todos tenemos que comprender, los que estamos en televisión, que no trabajamos para un público. Trabajamos para públicos distintos. Que, como decía Ricardo, te pueden juzgar o te pueden aplaudir. Tenemos que aprender a trabajar para todos. Rosana, querida. Bueno, no me voy a atrever a dar un consejo a los chicos que están estudiando. Sí creo que, en lo personal, si valoro algo de algún colega, que afortunadamente valoro de muchos, es la coherencia. Y me parece que es algo que tenemos que atesorar nosotros y mantener durante toda la carrera. Si lo perdemos, me parece que estamos también perdidos en esta hermosa profesión. Y bueno, obviamente, desearle feliz día a la mesa y a todos los que están mandando mensajes por el día del periodista. Me parece que es una profesión que, si no la amás, no la podés ejercer como corresponde. Y en este caso, me parece que los que estamos acá, lo hacemos. Aplausos para los invitados. Muchas gracias. Si necesitas dinero, te recomiendo... Doctor Billete. Por eso, dale. Doctor Billete. Préstamos personales en el acto. A sola firma. Empleados públicos provinciales. Privados, jubilados y pensionados. No verificamos CODEME ni verás. Descuento por bono. Doctor Billete. San Martín 1070 Casi Peatonal. Teléfono 423-3101. Hacemos una pausa. No se vayan. Ya venimos esta mañana. Compartidas. Compartidas. Ya volvemos. La copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Acción se suma a Jumbo y Disco en el programa Jumbo Más. Cada vez que cargas combustible en Acción o venís a Jumbo y Disco, sumás puntos en tu tarjeta Jumbo Más que podés canjear por compras en los supermercados o combustible. Y eso es lo más. Que llenar el tanque para ir al trabajo, sume puntos para desconectar del trabajo, es lo más. Que los caprichos de los grandes sumen puntos para los caprichos de los más chicos, es lo más. Si todavía no tenés tu tarjeta, pedila en Jumbo Disco o Estaciones Acción y empezá a sumar puntos para canjear por compras en los locales, combustible y más. Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza, tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína. Actron Plus Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Actron Plus Rápida Acción. De lunes a viernes a las 10.30 Hola, bienvenido a Los Ángeles de la Mañana. Hola, buen día. Enterate de toda la actualidad, los escándalos, los romances, la intimidad y mucho más en un solo lugar. De lunes a viernes a las 10.30, Los Ángeles de la Mañana. Nos vemos en el 7. Listo. ¿Cómo está? Mi papá no es perfecto, pero es perfecto para mí. Zapato Sport a 1.799 pesos. ¿El regalo es perfecto para papá? Está en Falabella y en falabella.com. Optimus de la Pirámide. Cadena de ópticas. Último momento. Ahora cuidarse está de moda. Y la pirámide viene con una buena noticia para vos y tus ojos. Lentes sin aumento con filtro Blue Light Cat. De 1.400 pesos a 850 pesos. Trae tu armazón o elegí el que más te guste en nuestros locales. Se vuelan en un abrir y cerrar de ojos. Fueron noticias para una mirada positiva. Argentina y Latvia. Segundo a los nuestros, a no confiarse. Señoras y señores. Almanca el partido. No me invito. No me invito. No me invito. Con Super Canal HD viví el mundial como si estuvieras ahí. Contratalo con el 50% de descuento hasta fin de año. De lunes a viernes a las 16.45. El amor. El amor en todas sus formas. Con un poco de romance y algo de diversión. La mujer. ¿La estamos pasando bien? No. Pues yo también. El verdadero amor siempre llega. ¿Me asustaste mucho? Sí. Ahora que sí. Entonces va otro beso, pero claro. Ojos que no ven. Y si no es amor, que no sea nada. De lunes a viernes a las 16.45. Nos vemos en el 7. ¡No! ¡Gracias! 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 Prueba. Las mejores ideas para realizar labores y manualidades originales. Recibilo gratis con tu ejemplar de Diario 1 todas las semanas. Atención, porque la Valle de Motos te ofrece... Los mejores planes de pago. Contame, 100%, ¿no? Claro, es que sí, entrega inmediato con tu tarjeta de crédito, con plan ahora 18, con Nevada está en 15 cuotas, o con un crédito personal lo pagás en la primera cuota a los 45 días. Las mejores marcas salen la moto Bell, Kroben, Yamaha, Suzuki y más. Con la mejor financiación, tu moto ya en la Valle de Motos. Muchas gracias. Voy con Alicia. Alicia, Alicia con Turcia y los seis signos, pero mire. Hola, Alicia, querida. Vamos. Vamos, vamos rapidito y vamos con Libra. Y a Libra le decimos que, bueno, que se tiene que apoyar en ese gran caudal de energía que tiene para salir adelante de las cosas, que esta luna en Aries a partir de esta noche y hasta viernes y sábado lo va a complicar un poquito. Pero usted, equilibrado, como siempre, porque Libra busca el equilibrio actuando como corresponde. ¿Qué pasa con Scorpio? Scorpio está excelente. Excelente. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene Júpiter en su signo, porque Venus está a su favor, porque Neptuno también, porque se está armando para los signos de agua. Dije, momentos realmente muy lindos. Así que eso le auguramos a los escorpianos. Vamos con Sagitario. A toda carrera, Marcelo, a toda carrera. Así es, Alicia. Y bueno, Sagitario un poquito, un poquito complicado, ¿eh? Un poquito complicado por este sol y Mercurio enfrentándolos, que le puede traer también pequeños inconvenientes, como comentábamos más temprano para los signos mutables en general. Y bueno, y tiene que apoyarse mucho esta luna a partir de la tarde y viernes y sábado. Lo va a favorecer, va a estar con toda la energía. Esas ganas de vivir que tiene Sagitario, ese entusiasmo, esa positividad, de fijarse siempre en el vaso medio lleno, lo va a hacer que va a salir adelante absolutamente de todo. Cuidado con los engaños. Vamos con Capricornio. Capricornio está muy bien con esta luna. Es decir, hoy la luna en Pisces está menguante. ¿Qué significa eso? Que es momento de desprenderse de lo que no necesita. La luna en Aries lo va a poner allí como peleando con algunas cosas. No pelea demasiado. Y bueno, pero va a estar muy bien. Está positivo porque también usted puede aprovechar esta buena energía que se dan para los signos de agua. Acuario. Y Acuario va a estar muy bien a partir de esta tarde y hasta el domingo. Positivo con la luna en Aries. En su signo visitándolo esta Marte. Así que mucha energía. Siempre controlando su... Pensándolo muy bien. No actuando desde el impulso, sino desde la racionalidad, que no le cuesta nada a Acuario, para no tomar decisiones equivocadas. Y Pisces, el último signo zodiacal, es de los signos de agua que está muy, muy favorecido y siempre también teniendo cuidado para no caer en autoengaños. Alicia, muchas gracias. Hasta el martes. Hasta el martes. Muy amable. La mejor empresa de alquileres sanitarios y módulos portátiles de la Argentina es... ¡Sanyservi! Conocer a Adalé. Sanyservi, alquiler de baños químicos. Distintos modelos adecuados para cada necesidad. Obras de construcción, eventos sociales, agricultura, comercio e industria. Sanyservi. Trayectoria, seriedad y eficiencia. Más información al 423-3101.